en esta ocasión voy a hablarles sobre los números ordinales del primero al décimo suscríbete a mi canal y haz clic en la campanita para las notificaciones para que así pueda seguir viendo mucho más vídeos empecemos primero segundo tercero cuarto quinto sexto séptimo octavo noveno décimo otra vez primero segundo tercero cuarto quinto sexto séptimo octavo noveno y décimo una vez más primero segundo tercero cuarto quinto sexto séptimo octavo noveno décimo